¿Por qué empezó a alumbrarnos a todos como si fuera un helicóptero de la policía y eso una fuga de Alcatraz? O sea, ¿por qué nos iluminaba a todos con un frontal? Y así nos despedimos del refugio... Zarna, Zarnay, hemos ido por ahí y seguimos hacia el oeste. Esta ruta recorre las crestas, va por todas las crestas de los montes Fagaras. Entonces es normal que estemos constantemente subiendo y bajando, aunque siempre da la sensación de que se pasa más tiempo subiendo que bajando. Aquí estamos a unos 2.500 metros. Estamos en la cresta, cresta de la montaña. Aquí hay un palito y las vistas son increíbles en una y otra dirección. ¡Gracias! 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 ¡Mimí, te toca! ¿Quién era el hombre misterioso? ¿Quién sería el hombre misterioso? ¿De dónde venía el hombre misterioso? ¿Qué quería el hombre misterioso? A ver, no es por nada, pero en la cámara no veo el caminito, pero hemos venido, el camino va por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y se mete detrás de esa montaña. Esto, cuando lo han llamado transcreasta, o sea, que cruza las crestas, aquí no se va por los valles, no, que los valles es que ni los hueles. ¡Urso! Aquí vas por la cresta, o sea, por cresta, cresta pura y dura, cresta cortante e inclemente, cresta, cresta. Un día más al límite de la niebla y de la lluvia, nos ha caído una pequeña granizada encima y una lluvia, pero muy breve. Yo creo que, por cortesía de los cárpatos, para avisarnos de que nos demos prisa en llegar al refugio, que ya no iba a estar aguantando más el día por nosotras, no se ve mucho, muy lejos, y en riguroso directo estamos asistiendo a la llegada a un refugio, que por fuera tiene muy buena pinta, pero nos han dicho que por dentro es una mierda, pero nos tenemos que quedar igual. Tres kilómetros, cuatro, dos horas de duro. Cuando duermes en un refugio estilo Silent Hill, Resident Evil y demás videojuegos de zombies y terror en los cárpatos rumanos, donde está Brácula, Transilvania y todo esto, la sugestión ya juega un papel importante. Pero no toda sugestión, a veces pasa cosas directamente para que no tengas que sugestionarte. Y esta noche, en este refugio hermoso, en el que hemos tenido la suerte de dormir, y cuando digo suerte lo digo en serio, porque hubo una tormenta fuera y un viento que, madre mía, se caía todo, a veces pasan cosas en la noche, a medianoche, que ponen a prueba tus nervios de acero, como la historia del hombre que llegó en la tormenta. Cuando quieras. Bueno, pues con mucha resistencia nos quedamos a dormir en este bello lugar, porque era preferible a la intemperie, este lugar herrumboso en el que tuvimos que poner las tiendas para estar un poco aisladas de la herrumbe y de la humedad y del horror. Y, claro, bueno, fue ideal meterse en el saco y el calorcito del saco y empezar así a coger el sueñecito y decir, bueno, a lo mejor la noche no es tan horrible como me la imagino. Pero, ¿qué pasa? Que a eso de las doce de la noche, a medianoche, nuestra puerta, que consiste en unos sacos, unos pedruscos sujetando una chapa, empieza a hacer ruidos de algo que quiere intentar entrar y mueve las piedras y un ruido ensordecedor de los que te pone los pelos de punta porque dices, ¿qué es eso? ¿Es un oso? ¿Es Drácula? Y no, era un tipo a las doce y pico de la noche, un montañero, porque venía con su mochila, con su frontal, que entró como Pedro por su casa y se cogió aquí unos cuantos trozos de corcho, de corcho, de corcho. Yo, dentro del saco, pues mirando a las doce de la noche, ¿qué hace el tío? En medio de las montañas, lloviendo como estaba lloviendo, con las tormentonas que venían calados por tres, ¿qué hace? ¡Qué ciego! Y nada, el tío ahí se acostó en su lecho de flores con su plástico para cubrirse. Y a las cinco de la mañana volvemos a escuchar ruidos y era él que recogía unos cuantos y marchándose. No hay cuanta. ¿Qué tenía en la cabeza el hombre misterioso? ¿Qué tipo de concurso estaba concursando el hombre misterioso? ¿Qué pensó él al entrar, el hombre misterioso? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué nos iluminaba a todos con un frontal? Bueno, me imagino que pasarse a la idea de lo que había en el lugar. Por el miedo, me dejó ciega. Sí, a mí. ¿Cuánto loco hay por el mundo? Más que nosotras. O sea, ¿qué haces? Ya está. Ya está. Yo no voy. Yo no voy.